...hacia un final lógico, sino ya provisional, desde un modo de vivir ordenado y capitalista. Si el dólar bajaba, el oro subía. Si los intereses subían, se hundía al mercado de la construcción. Si aumentaba el número de quiebras y bancarrotas, los libros se ponían más caros. Había un orden en el caos. Y quien permanecía con los ojos abiertos no tenía que chocar con el coche contra un árbol. Pero, eso sí, debía tener primero un coche.